Música 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 No puedo compararte Yo no he conocido A nadie que te iguale Tú eres la mejor de todas Para describirte las palabras Sobras La protagonista De mi nueva historia La que es con amantes Estamos a solas La que es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo Sobre y con placer de ver Tú eres algo más que el amor de mi vida Tienes el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo Me corté en las horas Porque tienes todo lo que me enamoras Y eres en pocas palabras La mejor de todas Música Música La que es con amantes Estamos a solas La que es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo Y gasta su tiempo Solo es tu placer La que es feliz y siempre está presente Y regresas con el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo Me corté en las horas Porque tienes todo lo que me enamora Y de eso, de eso ¡Sos los signos! Música 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 Música